Yanaki Amal, la pasión por las plantas. A finales del siglo XIX, la India aún vivía bajo el dominio de la corona británica. La reina Victoria era su emperatriz y Londres su capital cultural. India no lograría su independencia hasta 1947. En 1897, en el estado de Kerala, nacía Yanaki Amal, la décima de trece hijos de un juez auxiliar. Entonces las niñas no solían ni siquiera acudir a la escuela. Sin embargo, su padre era un hombre muy culto, dueño de una amplísima biblioteca. Interesado en las ciencias naturales y aficionado a cuidar del jardín familiar, contagió a Yanaki su pasión por la naturaleza y la animó a estudiar botánica en Madras. Yanaki viajó a Estados Unidos con una beca Barbour que tenía como objetivo promover la educación de mujeres orientales en Occidente. Así obtuvo primero el máster y posteriormente su doctorado en ciencias de la Universidad de Michigan en 1931. Luego regresó a la India, donde trabajó como profesora universitaria. Se especializó en genética de las plantas hasta tal punto que sus colegas la llamaban Yanaki berenjena. Por aquel entonces, la caña de azúcar se producía en diversas colonias del Índico y el Caribe, pero no en la India. Los trabajadores de la caña de azúcar eran ciudadanos indios que emigraban a estos lugares bajo condiciones que rayaban la esclavitud. En 1920, el político independentista Madame Mohan Malavilla supó ver que la India debía ser capaz de producir su propia caña de azúcar por motivos no solo económicos, sino también nacionalistas. Yanaki trabajó en la biología de la caña de azúcar. Su investigación le llevó a identificar y seleccionar las mejores variedades de plantas de caña que podrían prosperar en las condiciones climáticas de la India. Por ello, el recién laureado con el Nobel de Física, Chandraskehara Rahman, la contrató para trabajar en la Academia de Ciencias de la India. Sin embargo, su condición de mujer y soltera no facilitó su trabajo en esa época en la India y decidió viajar a Londres, donde permaneció más de 15 años. Allí vivió los bombardeos a la capital británica durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ni siquiera las bombas interrumpieron su trabajo. Fueron años muy fructíferos y en 1945 publicó la prestigiosa obra Atlas de Cromosomas de las Plantas Cultivadas, junto a Cyril Dean Darlington. En 1947, la India obtuvo la independencia del Imperio Británico y en 1951 Yanaki regresaba a su país natal por petición del primer ministro Nehru para reestructurar el Servicio Botánico de la India. De esta época, sus colegas recuerdan que al terminar la jornada Yanaki solía pasar la escoba por la calle en la que se encontraban sus oficinas. Se trataba de una muestra de su personalidad y de su compromiso con el medioambiente. Esto la llevó, por ejemplo, a involucrarse en numerosas protestas ante la construcción de una presa en el río Kuntipunza. Yanaki Amal murió en 1984 mientras trabajaba en su laboratorio. Unos años antes, había sido galardonada con el premio Paz Marri, uno de los reconocimientos más importantes de la India. Años después, el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente creó un premio de taxonomía en su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!